Me juraste que siempre me amarías Quiero ser de ti, mi amor, quiero ser de ti Quiero ser feliz, amor, quiero ser feliz Quiero ser de ti, mi amor, quiero ser de ti Quiero ser feliz, amor, quiero ser feliz Quiero ser feliz Me dijiste que todo me darías Pero nada me queda ya de ti Prometiste quererme cada día Pero sigo solo aquí esperándote Quiero ser de ti, mi amor, quiero ser de ti Quiero ser feliz, amor, quiero ser feliz Quiero ser feliz Me dijiste que eres toda mía Pero nada me queda ya de ti Prometiste que no me dejarías Pero sigo solo aquí esperándote Quiero ser de ti, mi amor, quiero ser de ti Quiero ser feliz, amor, quiero ser feliz Quiero ser feliz, amor, quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero ser feliz